Un proyecto de producción y comercialización presentaría en estos días la Unión de Productores y Actividades Varia Azupiab ante el Instituto de Desarrollo Rural. Se trata de una iniciativa que contemplaría unos 2.000 millones de colones con los cuales se podrían financiar diversos proyectos de los productores de granos para sacar adelante al sector. Prácticamente finiquitando, son números lo que hay que finiquitar para presentarlo, tenemos tiempo hasta este mes para presentarlo y bueno, hay dos técnicos trabajando junto con los representantes de las asociaciones y OPEA para poder tenerlo ya finiquitado y llevarlo a la Junta Directiva del INDAR. ¿Cuánto es? Bueno, han de alrededor de los 1.000 millones, creemos que esto fortalecería muchísimo o así está enfocado en el tema de producción y comercialización de granos base. La intención es que la OPEA brinde créditos a las agrupaciones que integran a los productores de granos de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires para que puedan salir adelante. Es un modelo que OPEA mismo tuvo del 2002 al 2010 con reconversión productiva, OPEA administra los recursos y se le dirige a las asociaciones de acuerdo a las necesidades que tengan, es crédito gracias a las asociaciones que se trasladan hacia los afiliados que ellos tienen, entonces fue un modelo exitoso en el país el que forjó OPEA, lamentablemente esos recursos se recogieron y están guardados hoy en tema de banca de desarrollo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los jerarcas, según indicó el secretario general de la OPEA, Proman Chacón. Creemos que si podemos accesar este fondo, donde tiene que involucrarse INDAR, tiene que involucrarse el Ministerio de Agricultura y el CNP, podríamos tener un fondo interesante que es la limitación que tienen asociaciones para poder hacer un adelanto en su producción a los afiliados que ellos tienen. La intención es que sea incluido en el presupuesto del 2017 y de esta manera se puedan brindar créditos a los productores y organizaciones con tasas bajas. Si tiene viabilidad, hemos conversado con el Ministro de Agricultura, con el Presidente del CNP, Presidente Ejecutivo y con el Presidente Ejecutivo del INDAR, entonces creo que al Estado le funcionaría muy bien porque podría descongestionar un tanto la gestión que hay que hacer siempre en cada cosecha con los frijoleros y pues lo vemos como una gran opción para el sector. Pero serían créditos, don Román, ¿y cómo accederían estos productores a esos créditos? Mire, es que el modelo, repito, que se hizo anteriormente a través de la asociación llega, digamos, si alguien ocupa 100 mil para insumos, le giramos los 100 mil para insumos, si la asociación ocupa 100 millones para pagarle X cantidad de quintales, se los giramos y esa es la metodología que se utilizaría. Este proyecto cuenta con el apoyo a la Comisión Especial que existe entre los cantones de Buenos Aires de Punta Arenas y Pérez Celedón para darle apoyo a los agricultores. ¡Gracias!